¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de disoluciones, concretamente un problema de solubilidad de física y química de tercero de la ESO. El enunciado del problema lo tienes en la descripción del vídeo. Lo leo. Dice, fíjate en las curvas de solubilidad del clorato de sodio, NaClO3, y del sulfato de potasio, K2SO4 de la gráfica, y responde a estas cuestiones. Bien, antes de responder las cuestiones, vamos a identificar dónde está el clorato de sodio. Clorato de sodio, ponemos la fórmula, NaClO3, que es la curva de color rojo. Aquí la tenemos. Por otra parte, nos dice, hemos hecho el NaClO3, el sulfato de potasio, K2SO4, nos vamos hacia abajo, y la tenemos en color verde. Aquí, sulfato de potasio, vamos a ponerlo, K2SO4. En principio, las fórmulas me dan igual, no me las tengo que aprender, pero me van a servir para no escribirlo todo. Vale, ya las tenemos identificado. La de color rojo superior y la curva de color verde inferior. Vámonos al apartado A. Me pregunta, ¿la solubilidad de cuál de estas dos sustancias varía menos con la temperatura? Bien, ¿la solubilidad qué es? La solubilidad, lo tenemos aquí en la gráfica a la izquierda, implica los gramos de esa sustancia de soluto que puedo disolver por cada 100 gramos de agua y depende de la temperatura. Si nos fijamos en el clorato de sodio, curva de color rojo, vemos que punto inferior a 0 grados, la solubilidad esta no llega a un 80 gramos de clorato de sodio por cada 100 gramos de agua y conforme calentamos la curva, en este caso prácticamente una recta, aumenta rápidamente. Si nos vamos al sulfato de potasio, aunque la solubilidad es más pequeña, de hecho a 0 grados la solubilidad no llega a 10 gramos de sulfato de potasio por cada 100 gramos de agua, vemos que la solubilidad conforme calentamos también aumenta, pero aumenta muy poco a poco. Por tanto, en el apartado A, la solubilidad de cuál de estas dos sustancias varía menos con la temperatura, evidentemente aquella que varía menos es la que tengo de color verde, que es el sulfato de potasio. De fórmula hemos quedado K2SO1. Vamos a hacer el apartado B. Apartado B me pide, ¿cuál es la solubilidad de estas dos sustancias a 10 grados? Vamos a poner el clorato de sodio hacia la izquierda y el sulfato de potasio K2SO4 a la derecha. Solubilidad, pondremos una S, temperatura 10 grados, hemos de identificar evidentemente la temperatura, porque esta solubilidad es función de la temperatura, y anotamos. Nos vamos al 10, buscamos la temperatura de 10 grados centígrados, aquí abajo a la izquierda, y subimos. Subimos un poquito en vertical y enseguida encontramos el sulfato de potasio. Nos vamos hacia la izquierda en horizontal y encontramos la solubilidad que corresponde a un 10. Lo vamos a anotar, pero con las unidades. Nos vamos aquí a 10 grados para el sulfato de potasio a la derecha y tenemos que por cada 100 gramos de agua puedo disolver como mucho 10 gramos de esta sustancia, de este soluto, que se llama sulfato de potasio. 10 gramos únicamente. Si me paso el exceso e ir al fondo en forma sólida. Vámonos al clorato de sodio, que lo tenemos en la curva de color rojo. Buscamos todavía el 10 y seguimos hacia arriba en vertical, vertical, todo vertical, en la misma recta vertical, hasta cortar con la curva de color rojo. Nos vamos hacia la izquierda y estamos una rayita antes de llegar al 90. No hemos llegado al 90. Estamos una rayita por debajo. Cada rayita son 2 gramos, por tanto vamos a poner un 88. 88 gramos de clorato de sodio por cada 100 gramos de agua. Perfecto. Ya hemos buscado la solubilidad a 10 grados. Vámonos al apartado C. Nos vamos hacia arriba y leo. ¿Cuál es la solubilidad del clorato de sodio a 30 grados y la del sulfato de potasio a 80? Vale. Clorato de sodio. Solubilidad del clorato de sodio, el que tengo a la izquierda, a 30 grados. Vamos a poner aquí 30 grados y luego a la derecha pondremos la solubilidad del sulfato de potasio a 80 grados. Pocamos un 80 y ahora pondremos todas las unidades. Bien, buscamos el 30. Lo buscamos otra vez, lo pongo en rojo, buscamos 30 grados centígrados y nos pide el clorato de sodio, que es el que tenemos de color rojo, hacia arriba. Nos vamos hacia arriba, nos vamos hacia arriba, hacia arriba, hasta encontrar la curva de color rojo. A 30 grados, a ver, aquí arriba. Tenemos el 100, entre el 100 y el 120 tenemos, donde está, 3 cuadritos por encima. Nos vamos hacia la izquierda, nos vamos hacia la izquierda, 3 cuadritos más o menos por encima del 110. Cada cuadrito son 2 gramos, vamos a poner 116. 116 gramos de clorato de sodio por cada 100 gramos de agua. Y ahora lo hacemos con el sulfato, que es la que tenemos de color verde, pero nos pide 80 grados centígrados. Vamos a la temperatura, aquí a la derecha, abajo, 80 grados, subimos un poquito en vertical y enseguida encontramos la curva de color verde. Nos vamos hacia la izquierda en horizontal, desde el punto de corte, más o menos, y nos encontramos con el 20. Por tanto, la solubilidad, la solubilidad es de 20, lo anotamos, 20 gramos de sulfato de potasio que puedo disolver como máximo en 100 gramos de agua. Bien, ya hemos aprendido a buscar solubilidades a diferentes temperaturas y de diferentes sustancias. Vamos a hacer el apartado D, me da tiempo, lo puedo hacer aquí, sí, en esta pantalla. El D, lo leo. Sí, hemos hecho el... ¿dónde está? El B, el C, el C lo tenemos por aquí. ¿Qué masa de clorato de sodio, seguimos con el clorato de sodio, curva de color rojo, se formará si una disolución saturada en 100 gramos de agua se enfría desde los 30 hasta los 10? Desde los 30 hasta los 10, el clorato de sodio, fíjate que ya lo hemos buscado. Tenemos aquí las solubilidades, las estoy marcando en rojo. ¿Qué significa lo que nos están pidiendo? Pues vamos a enfriar desde una temperatura de 30 grados. ¿Y cuánto tenemos? Mira, la temperatura, lo marco aquí abajo, son 30 grados centígrados. Nos dice que tenemos 100 gramos de agua, que es lo mismo que nos dan la solubilidad, y a 30 grados podemos poner 116 gramos de clorato de sodio por cada 100 gramos de agua. Si lo ponemos, la disolución está saturada, pero los 116 gramos se disuelven. No puedo poner más, pero estos 116 están completamente disueltos. Claro, si enfrío, vamos a enfriar, enfriamos. Si enfriamos, nos cambiará, aparte de la temperatura, evidentemente, vamos a enfriar hasta los 10 grados, tan ahí como nos dice el anunciado. La cantidad de agua es la misma. Tenemos 100 gramos de agua. La cantidad de soluto dentro del agua es la misma. Si habíamos puesto 116 gramos, seguimos teniendo un total de 116 gramos de clorato de sodio. Pero si buscamos ahora la solubilidad a 10 grados, nos vamos aquí arriba, te lo estoy marcando en azul, ahora solamente puedo poner 88 gramos de clorato de sodio. Luego, 88 gramos de ese soluto, llamado clorato de sodio, NaClO3, están disueltos. Estos no los veo. Están formando la mezcla homogénea. Y en el fondo, en forma sólida, tengo cristales de clorato de sodio. ¿Qué masa de cristales tengo en el fondo? Pues si tengo un total de 116, 116 gramos en total, le resto los 88 gramos que tengo disueltos, pues la diferencia son 28 gramos de clorato de sodio. Clorato de sodio sería la masa de cristales que precipitan clorato de sodio en el fondo. Ahí está. Apartado D. Vamos a hacer el E. Para eso vamos a borrar ya esta pantalla. Vale, vamos a hacer el E y leo. Dice, ¿qué masa de cristales ahora de sulfato de potasio se formará si una disolución saturada en 100 gramos de agua se enfría de 80 a 10? Vale, la solubilidad del sulfato de potasio ya la había buscado. La voy a poner de nuevo. La solubilidad a 10 grados del sulfato de potasio es de 10 gramos de sulfato de potasio, K2SO4, por cada 100 gramos de agua. Lo habíamos buscado en los apartados anteriores. Si calentamos hasta los 80 grados, la solubilidad a 80 grados, también la sabíamos, entonces puedo disolver más cantidad de sulfato. De cada 100 gramos de agua podía disolver, no mucho más, 20 gramos de sulfato de potasio. Luego ahora, tenemos la disolución en caliente, no mucho, no muy caliente. Cojamos 20, no, 80 grados, sí, 80 grados centígrados, que es lo que nos dice, 80 grados centígrados, y la tenemos la disolución saturada. ¿Cuánto debemos poner por cada 100 gramos de agua? Que es lo que nos dice el enunciado. Evidentemente, tenemos 100 gramos de agua. ¿Y cuánto podemos poner de sulfato de potasio? Entonces, nos vamos a la solubilidad a 80 grados, y nos dice que 20 gramos de sulfato de potasio. Luego, 20 gramos de Cas2SO4, que es el sulfato de potasio. Estos 20 gramos están completamente disueltos, no los veo, están completamente mezclados con el agua. Pero ahora, enfriamos. Y al enfriar, seguimos teniendo la misma cantidad en total de todo. Seguimos teniendo 100 gramos de agua. Seguimos teniendo 20 gramos de Cas2SO4, que es el soluto, en total. Pero ahora la temperatura, hemos enfriado hasta los 10 grados centígrados. Sigue estando saturada, porque ahora no me acepta los 20 gramos de sulfato. Nos vamos a la solubilidad a 10 grados centígrados, y vemos que únicamente me acepta 10. Por lo tanto, de los 20 que tenía en total, 10 gramos de sulfato de potasio están disueltos. Y en el fondo, precipitados en forma sólida, ¿cuál es la masa de Cas2SO4 que precipitan en forma de cristales? Pues la resta entre el total que hemos puesto a 80 grados, que son 20 gramos, menos lo que ahora tenemos disuelto, que son 10 gramos. Por lo tanto, tenemos la mitad, 20 gramos, en el fondo. Perfecto. Ya tengo el apartado E. Borramos esta pantalla y hacemos el último y acabamos el problema. Leo. Me pregunta, ¿a qué temperatura tiene el clorato de sodio, vámonos aquí a la de color rojo, una solubilidad de 90 gramos en 100 de agua? Ahora tenemos el clorato de sodio, no nos equivoquemos, es la de color rojo. Nos dan la solubilidad, que es 90 gramos de clorato de sodio, podemos disolver en cada 100 gramos de agua, ¿vale? La solubilidad depende de la temperatura. ¿Dónde encontramos la solubilidad? La solubilidad la encontramos en el eje vertical. Ahí está la solubilidad. ¿Y qué número debemos buscar? Debemos buscar el 90. Nos vamos a la vertical y entre el 80 y el 100 tenemos aquí el 90. Ahí lo tengo. ¿Cómo buscamos la temperatura? Muy fácil. Nos vamos desde el 90 hacia la derecha, más o menos por aquí. Una vez tenemos el punto de corte con el clorato de sodio, la curva de color rojo, entonces bajamos en vertical, completamente en vertical y buscamos la temperatura correspondiente en el eje horizontal, que es donde representamos la temperatura. Nos sale más o menos un cuadrito a la derecha del 10. Esa temperatura sería, pues unos 11, 12, sí, más o menos, que cada cuadrito es un grado. Una temperatura aproximadamente entre 11, 12 grados centígrados, aproximadamente, en función de la gráfica. En función, evidentemente, de nuestra maña, de lo bien que lo busquemos en la gráfica. Bien, este es el problema. Un poco largo, pero creo que lo has entendido. Si no es así, a tu disposición en los comentarios. Venga, al lío.